¡Hola! ¡Un gusto! Soy Difranks y hoy hablaremos sobre un top de juegos para la PSP Go. A ver, a ver, ¿qué pasó? Ah no, ¿verdad? ¿Qué sonera? Bueno, volvamos atrás. Bien, hoy haremos un top sobre los mejores shooters para el Sony Xperia Play, que para el que no sepa fue un híbrido entre celular y consola, que adoptaba de cierta manera el diseño de la PSP Go, que ya había salido hace unos años atrás. Y si bien las especificaciones a día de hoy del Xperia Play no son para nada decentes o impresionantes, para su momento vaya que te aguantaban teatro moviendo cosas impresionantes. Y es por eso que estará más que interesante hablar de un celular que fue y es de los más míticos de la historia. Yo soy Difranks, acompáñame a ver los mejores shooters para Xperia Play y ¡comenzamos! Y empezamos fuertes con una saga impresionante como lo fue la saga Modern Combat, y que en esta tercera entrega comenzaba a pisar fuerte por el tema gráfico, que como ven lucía de manera espectacular, y pues sí, es un título que podemos destacarlo por muchas razones. La primera, este juego pula la experiencia ofrecida en las dos entregas anteriores, y aunque realmente a día de hoy parezca que no era para nada complicado superar por el tema gráfico al Modern Combat 1, vaya que en su momento sí fue un gran cambio, ya que el juego se expandía gracias a un apartado técnico que mejoraba y bastante, y mucho con una experiencia audiovisual a la altura de algunos títulos de consola, como cuáles consolas? Bueno, como la PS2 o la PSP, por ejemplo. Ahora, el juego no contaba con unos controles táctiles tan precisos o bien diseñados, pero eso daba igual, claro, si tenías el Xperia Play, ya que tenías unos controles físicos de muy buena calidad. Y en cuanto a la historia, bueno, es una aventura genérica más, de las que ya puedes descubrir, pero que en sí da como resultado un juegazo. Realmente creo que sería algo raro no tener por lo menos un amigo que no le gusten los juegos de zombie, porque, como sabemos, esas historias de ficción que implican a seres que vuelven de la muerte de manera sobrenatural venden y mucho, y eso lo entendió a la perfección Madfinger Games, que nos ponen en un mundo donde de un día para otro se ha desencadenado un letal virus que ha convertido a gran parte de la humanidad en zombies, creando solamente unos pocos supervivientes y claro, nosotros formamos parte del selecto grupo, teniendo ahora que enfrentarnos a tan dura situación y tratar de descubrir el porqué de dicho conflicto. Sí, lo sé, otra historia super original nunca antes vista de cómo sobrevivir en un mundo post-apocalíptico a base de plamo, como suele ser habitual en este tipo de juegos. También decir que el juego será siempre jugado desde una perspectiva en primera persona. Razones para jugarlo hay muchas, la historia no será una de ellas, eso seguro, pero aún así, con todo y eso y más, estás, en mi opinión, ante uno de los mejores juegos que han salido para móviles. Hey, les seré sincero, hubo un tiempo en la época de los videojuegos en el que cada juego de disparos que saliera tenía que estar basado en las guerras antiguas, ya sea en la primera o segunda guerra mundial o demás guerras, ya que eso era el boom por esos años y también eso fue la causa de que al final los juegos con esa temática de guerras mundiales terminaran aburriendo y cansando, pero hey, esas cosas ya pasaron, pero en Android o en móviles en general, hubo una saga que estaba loca por las guerras antiguas en especial, por la segunda guerra mundial, Brother in Arms, o hermanos en armas en español, y en esta ocasión tenemos como protagonista a un soldado que se encuentra en la segunda guerra mundial, peleando contra los enemigos nazis, y acabando con todos ellos en el campo de batalla, juntos ejército aliado, exacto, nuestros hermanos en armas, con los que viviremos unas batallas épicas e intensas, en un modo campaña que cuenta con un total de 50 misiones, en las que viajaremos y lucharemos en varias localizaciones, del globo como Normandía, el norte de África, Alemania, Sicilia, o claro, movernos por todo el pacífico en general, la variedad de armas es interesante, tengo que decirlo, y también las misiones, puesto que en algunas tendremos que utilizar forzosamente vehículos tanto terrestres como aéreos, del estilo de planeadores o tanques, o todoterrenos bien equipados con ametralladoras, para mantener el juego vivo, y claro, a ti también, porque soldado, tienes que regresar a casa. Bueno, este juego es como el Doom EA, no me refiero en su jugabilidad y gráficos, que también se parece, pero lo decía más que nada, porque corre hasta en una patata, aunque no literalmente, a no ser, pero bueno, cool que se pueda jugar incluso en el Xperia Play, pero exactamente, ¿qué hacemos aquí, D-Franx? Pues, destruir, eliminar y destrozar, y todo lo que se tenga que ver con hacer comer polvo a nuestros enemigos, ya sean bots o jugadores reales, o sea, D-Franx, que no hay una historia, pues, no lo sé, y creo que no la hay, pero ¿sabes a qué es muy divertido entrar en una arena a pegar disparos a los locos? Así que, en mi opinión, diría, ¿qué más da si no tenemos historia? Ya que te puedo apostar que esto es de esos juegos que sin dudas vas a querer jugar, en un viaje por autobús para desestresarte, y claro, sin comprometerte a jugar una historia larga, solamente entrar y disparar por diversión, sin dudas, eso me parece una idea de las que necesito cuando estoy aburrido. Reconoces esto, ¿cierto? Así es, estamos ante Halo, el éxito total, el juego por el que el tema de las guerras espaciales volvió a tener vida en el mundo gaming, y que luego fue copiado por Killzone, pero no los culpo, este juego era más que interesante, y vaya que sí vendía y vendía muy bien. Así que entró un tercero, Halo, para estrenar la saga Nova. Mi opinión, ¿es una copia de Halo? Pues sí, pero vaya que es simplemente épico, y es que no todas las copias son malas, ya que si al final los juegos tienen alma propia, se convierten en juegos de calidad y los épicos, de los que sin duda siempre habrá algo que hablar. Y miren, en caso de Nova 3, la historia tiene lugar 4 meses después de lo sucedido en Nova 2, tras el asesinato del presidente Folsom. Carl Warding, el protagonista de toda la saga, se encuentra regresando a la Tierra después de mucho tiempo de batallas galácticas, con el fin de salvar a la humanidad, en 10 niveles jugables donde podremos realizar un amplio número de acciones, que se sentirán muy bien gracias a los controles del Xperia Play, donde viviremos un verdadero recital de explosiones, efectos especiales y acción visualmente hermosa incluso a día de hoy. Miren, el juego luce increíble, motivos para jugarlo tienes muchos, y si no me equivoco tiene online, incluso, eso sí, lleno de cackers, pero aún tiene online. Ahora, también decir que este juego, a diferencia de los demás mostrados, es el último en su saga, ya que Game Love parece que tiene un fetiche con las trilogías, ya que nunca saca una cuarta entrega. Pero bueno, sin dudas, todo un juegazo. Y bien, ¿qué les puedo decir? Pues seguramente perdón, por eso hacer solamente un video por semana, no está nada cool, lo sé. Solo pido que no olviden a este irresponsable, también decirles que algunos de estos juegos requieren quizás overclock, o quizás no, pero el canal de Retro Consola64 es un experto con el Xperia Play, así que si buscas a alguien que te enseñe a fondo sobre este celular consola, tienes que conocer a este chico, ya que hace contenido genial, que sin dudas recomiendo al 100% y del que tengo que decir que soy muy fanático. Y bueno, no queda nada más que decirles muchas gracias por los 3.000 suscriptores. No olviden darle like, comentar o suscribirse para seguir creciendo en YouTube. Y sin más, recuerden, me pueden decir TheFranx, no sé cómo se pueden descargar estos juegos, y yo, apago visor. ¡Gracias!